Tecnológico Nacional de México presenta Hola, te damos la bienvenida al curso Entendiendo el Cálculo Integral El cálculo se encarga de estudiar cómo las cosas cambian y el efecto total de ese cambio Si bien puede parecer al principio que el cálculo integral es muy difícil Juntos descubriremos en este curso que es una herramienta importante para la ingeniería, la estadística, la física y más Además, es una herramienta que ha permitido crear muchos modelos y hacer descubrimientos en el mundo real ¿Te has preguntado cómo puedes calcular cuánta agua contiene un lago? ¿Sabías que con el cálculo puedes trazar el rumbo de un dron? Y conocer con qué rapidez consume su carga Este curso es uno de los más interesantes en matemáticas Está dirigido a ti, que te interesa comprender los conceptos básicos del cálculo integral Para guiarte en la solución de problemas reales A lo largo de seis semanas y dedicando cinco horas por semana Podrás consultar y realizar diferentes actividades que te permitirán participar activamente En la construcción de tu conocimiento sobre los conceptos fundamentales del cálculo integral Al inicio del curso comprenderás primero qué es una integral y su vínculo con el cálculo diferencial Luego aprenderás a resolver integrales definidas e indefinidas mediante métodos específicos de integración A lo largo del curso te proporcionaremos ejemplos y consejos para entrenar y desarrollar tus habilidades Verás el cálculo de otra manera, aplicado al mundo real Tecnológico Nacional de México 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 Tecnológico Nacional de México